Hay que hablar de temas esenciales como lo es nuestra salud y con quién mejor que con la doctora Melisa Camarillo, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. Doctora Camarillo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola David, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre es un placer estar aquí con tu querido público y pues para hablar de temas de salud siempre muy importantes, pues que todos ustedes pueden tener acceso hoy en día y que ya no hay que viajar hasta Rusia para tener este tipo de sistemas tan avanzados. Así es, están disponibles en México, están disponibles aquí en Tijuana y con el aval de todas las autoridades sanitarias, que también es bien importante ponerlo en contexto. Nos han seguido preguntando, doctora, de muchos temas, uno de ellos es el de los problemas circulatorios y sabemos que cuando hablamos de problemas circulatorios también hay muchas variantes, incluso con decirle que nos han preguntado, oye, me he puesto esas inyecciones que para las varices, pero al rato me regresan. Digo, sé que es a lo mejor algo, no sé si sea grave, doctora, o no, muchos lo ven como algo meramente estético, pero como que cuando hablamos de problemas circulatorios es enorme la cantidad de situaciones que podemos tener en el cuerpo humano. Sí, así es David, pues mira, lo que sucede con los problemas circulatorios a veces no es que, por decir, tú comentas algo estético, que muchas veces en las mujeres es muy molesto, son esas famosas arañitas, las arañitas que salen por detrás de la rodilla, en la pierna, en el muslo, y que muchas veces estéticamente molestan a la paciente y la incomodan de tenerlas ahí, porque pues no puedes lucir ahora sí que correctamente esa zona, ¿no? Pero, ¿qué sucede a través del tiempo? Cuando esto ya persiste a través del tiempo, es ahí donde se empieza a volver ya más sintomatológico, que es cuando la paciente se siente, nos refiere a botarada de las piernas, es decir, que se siente pesada, como si tuviera una tonelada en las piernas, no le permite caminar correctamente, o empieza la retención de líquidos y se empiezan a hinchar, o empiezan a tener más problemas en la circulación de otro tipo, que son las flevitis, las tromboflevitis, que son problemas ya mucho más severos, y esto es porque a través del tiempo va pasando y se va dejando, dejando esa que a lo mejor inició siendo una arañita, que estéticamente a lo mejor al principio molestaba, pero conforme van pasando los años, las décadas, ese es el tipo de pacientes con los que nosotros nos enfrentamos, en grupo de espera médica con los sistemas rusos, pues investigamos pacientes que tienen ya problemas muy severos de la circulación, donde ya no nada más es la estética, donde ya se agregan factores de no poder movilizar, de que se hinchan, se inflaman, sienten dolor muchas veces, porque también la sangre, cuando no circula correctamente, no fluye en el organismo, se estanca y esto provoca más dolor, provoca muchos dolores, adormecimientos, sensación de frío, sensación de calor, también puedes sentir algún calambre, o cuando se hace ya un caso muy severo de problemas en la circulación, es cuando hay úlceras como tal en la piel, que se empieza a, como hay un menor flujo de sangre en esa zona, se empieza a ver alterado el flujo de sangre y por lo tanto se empieza a alterar la piel y se forman úlceras, entonces ya cuando estamos viendo, nos enfrentamos a este tipo de pacientes, porque el problema circulatorio ahora sí ya es delicado y ya se está volviendo grave a través del tiempo, entonces también nos ayuda, en el caso de los sistemas rusos avanzados, a identificar esto a tiempo, para que justamente de forma preventiva, podamos analizar el estado circulatorio de una mujer o de un hombre, de diferentes edades, porque la verdad lo vemos desde muy jóvenes, que ya empiezan a tener trastornos en la circulación, y podemos identificar el problema desde muy temprana edad, para de, a partir de ahí, pues tratar qué factores tiene ese paciente para que está desarrollando ese problema en la circulación, en las venas, en las arterias, y darle un tratamiento, pues a buen, en buen momento, ¿no?, de su vida, para que esto no alargue y que no al rato condicione lo que estamos mencionando, ya cosas más severas. Claro, qué interesante, porque a veces pensamos que son cosas, como decía yo al principio, las minimizamos, y a ver, espérate tantito, si hay algo recurrente, es que algo está pasando y la clave es ir a donde obtengamos un diagnóstico médico, profesional, pero sobre todo, doctora, específico. Así es, exacto, ir a la causa, porque no es lo mismo que te digan de forma general, tiene un problema en la circulación, sí, pero cuál vena, cuál arteria, por qué está teniendo algún problema hormonal esa arteria, está teniendo alguna, algún metabolismo del colesterol o de las azúcares, esa vena, o a lo mejor tiene algún microorganismo en la circulación sanguínea, que hemos visto también casos donde pacientes tienen infecciones que se van a la sangre y esto empieza a debilitar las venas, o a lo mejor tiene alguna alteración de nutriente que le falta tono a esa vena. Si me explico, si hay muchísimas causas con las cuales nos enfrentamos con cada paciente y cada paciente te puedo decir que es totalmente diferente en relación a lo que aparece en el estudio con el sistema ruso avanzado, y esto es lo interesante, que cada paciente es investigado, es detallado de forma bastante individual y eso le permite darle un buen diagnóstico, un buen tratamiento, y que en pocas semanas ese problema que ya lleva a lo mejor mucho tiempo no identificado, pues se pueda corregir a tiempo y forma. Oiga, doctora, quiero preguntarle también de los problemas de carácter linfático, pero hay una pregunta del público que nos están haciendo llegar por inbox, digo, se entiende que no la pongan en el muro, ¿verdad? Pero les agradecemos enormemente. Si le da pudor, si le da pena, no hay problema, mándenlo a las por inbox y sin decir el nombre, pues le leemos la pregunta a la doctora. Nos dice, he tenido un problema de verrugas consistente, me las quitan, me hicieron pruebas de BPH, pero me dijeron que no era eso, que seguramente tengo un problema en el hígado, que, pues, ¿qué le podría comentar respecto a ello? A ver, si tiene que ver todo esto, verrugas, hígado, está interesante, ¿no? Sí, puede ser, David, es uno de los tantos factores. Obviamente habría que investigar a esa persona de manera muy individual con los sistemas rusos, pero sí tiene relación al hígado con la aparición de algunas lesiones en la piel, en este caso verrugosas. Muchas veces se piensa que es el virus del papiloma, que es el BPH, lo que decías, pero otro de los factores puede ser alguna toxina que esté produciendo el hígado, que esté a lo mejor metabólicamente lento o produciendo microorganismos, toxinas en la sangre, y esto hace que la piel esté muy susceptible. Sabemos que la piel es el órgano, refleja el estado de adentro de nuestro organismo. Entonces, si la piel tiene alguna lesión, muchas veces hay que investigar el hígado, efectivamente, pero también hay otros órganos. El intestino, por ejemplo, es otro de los órganos que hay que revisar. Los pulmones, para que también la oxigenación de las células de la piel tiene mucho que ver con la oxigenación pulmonar. Entonces, hay que investigar, porque pueden ser muchas las causas, y para que realmente esa paciente empiece a frenar el problema de que no se le siga descontrolando esta salida de verrugas, pues habría que investigar de dónde viene la fuente, de dónde viene la raíz. Nos preguntan también, bueno, si las verrugas, nos pregunta por aquí una persona al público, son alta concentración de azúcar. Otra pregunta es de que se atienen diabetes. A ver, por partes, ¿las verrugas son alta concentración de azúcar? Nunca había escuchado eso. No siempre. A lo mejor a lo que se refiere es que a veces cuando la piel está muy alta en azúcares, en el caso de los diabéticos, o tienen problemas metabólicos, el paciente ya de fondo, y a lo mejor muy crónicos, pues la piel va a estar más susceptible a que llegue algún virus, o que llegue alguna bacteria, o el hongo, por ejemplo, la cándida, que es muy común en diabéticos, pero no es por altas concentraciones propiamente de azúcar, más bien hay que ver qué condición tenía esa piel, además de las altas cantidades de azúcar, para que esté llegando este microorganismo a afectar. A lo mejor tiene bajas defensas en esa zona de la piel, a lo mejor está presentando alguna deficiencia de un nutriente que también está condicionando esas erupciones en la piel. Entonces, hay muchas causas, de verdad es difícil decir únicamente una, porque en la medicina cada cuerpo es totalmente diferente y responde a diferentes factores. Claro, y por eso es tan importante el entender el valor de estos sistemas rusos de diagnóstico de la resonancia no lineal para justamente llegar al origen de todo ello. Gracias por sus preguntas a todo el público. Nos dice por aquí Lupita que se atienden a través de estos sistemas doctora diabetes. Sí, también atendemos pacientes con diabetes, si está descontrolada pues les ayudamos a que sea más exacto su diagnóstico, que ya a lo mejor ya tiene diagnóstico, pero a que sea más exacto su tratamiento. En el caso de los que vienen controlados se les ayuda a prevenir que no se sigan enfermando otros órganos. Sabemos que en la diabetes los órganos blancos o los órganos viena se afectan los ojos, la vista, se afectan los riñones, por toda la microcirculación. Entonces, con los sistemas rusos avanzados lo que hemos identificado a lo largo de estos 20 años de pacientes, de ver pacientes, es que se frena mucho su problema y se evita que llegue a lo crónico, que llegue a lo complicado. ¿Sí me explico? Tal vez siempre va a ser diabético y tal vez siempre va a tomar ciertos medicamentos, pero a lo mejor se ajusta a la dosis que sea la dosis mínima, que no tenga que depender de más fármacos más adelante, sino que se llega a lo mínimo de medicamento químico y el resto pues es más preventivo y corregir lo que esté funcionando mal. Perfecto. Oiga, doctora, ya nos ganó el tiempo. ¿Qué le parece si hacemos una sesión muy pronto para hablar también de los problemas linfáticos que creo que es muy importante? También había preguntas del público sobre ello. Ya nos están preguntando también que a dónde a dónde pueden llamar. ¿Cómo contactarlos en Esfera Médica, doctora? Claro que sí, David. Con mucho gusto comparto los números telefónicos. Es el 664 634 1640 634 1640 y estamos aquí muy cerquita en la zona Río, en el Centro Médico Premier, que es un centro de medicina y bueno, hay especialistas y nosotros nos encontramos en el sexto piso. Perfecto. El teléfono 664 634 1640 para quienes nos están preguntando en este momento aquí en el Facebook Live ya también se lo compartimos para que no se le vaya. Doctora, pues está el compromiso hecho porque ya aquí se me acumularon temas del público pero nos escuchamos muy pronto. Claro que sí, David. Pues un gusto estar con ustedes nuevamente y un saludo a todo tu querida audiencia que muchos ya son pacientes, nos dicen que nos escuchan contigo y pues nos da mucho gusto que seas un canal de información para todos esos pacientes que han acudido. Qué gusto. Siempre que hablamos de que se logra bienestar y salud, que es lo más valioso, nos debe de dar gusto sin duda. Gracias, doctora Camarillo. Buenos días. Gracias, David. Hasta luego. Hasta luego. Es la doctora Melisa Camarillo, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica de Rusia de Esfera Médica. El número de Esfera Médica 664-634-1648.